La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha subrayado hoy la colaboración entre la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y el departamento que dirige en la programación del III Congreso de Agentes Forestales y Medio Ambientales de España, que se va a celebrar entre el 10 y el 12 de abril en la Universidad de Córdoba. Para Serrano, la implicación de la Junta en este evento, que congregará a unos 600 profesionales, es absoluta. La titular de Medio Ambiente anuncia que durante los tres días están previstas una decena de conferencias y hasta cinco mesas redondas, que servirán como punto de partida para analizar y debatir diferentes cuestiones de actualidad de gran interés para este colectivo. Como máxima responsable de esta consejería, he de reconocerle la enorme satisfacción que nos produce que sea Andalucía y, en concreto, la ciudad de Córdoba, la sede del III Congreso Nacional de uno de los sectores profesionales más importantes para el medioambiente, como es el de los agentes forestales. La implicación de la Junta de Andalucía en este evento, que congregará a unos 600 profesionales, es absoluta. Desde que el pasado mes de diciembre la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acordara con la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales la celebración de este congreso, el trabajo de la consejería ha sido veloz para organizar el congreso en un tiempo récord. En el marco de la presentación del encuentro, la consejera ha repasado también el balance de actuaciones de los agentes según los últimos datos del año 2013. La actividad de los agentes en Andalucía fue muy intensa durante ese periodo, realizando 683.000 actuaciones, lo que supone 1.900 acciones cada día. En esta línea cabe destacar que la mayor parte de la actividad profesional de los agentes se relaciona con la gestión y desarrollo forestal, en concreto un 41% de las actuaciones. Además, sus intervenciones contra el fuego en el monte ocupan también buena parte de su trabajo, ya que un 20% de sus actuaciones son de prevención y de lucha contra los incendios forestales. En el año 2013, de los 682 incendios investigados por las brigadas de investigación de incendios forestales, se esclarecieron las causas del 94% de estos fuegos.